Estoy aquí pasando por la calle de Guajardo y dos oficiales federales me están deteniendo. Su argumento es, son ellos, su argumento es que por mi seguridad, que conozco mis derechos. Mira, pero por eso también no hagas tu aspecto de malandro. Ah, mira, mi aspecto de malandro. ¿Escucharon eso? Esto va para Face. Es la patrulla 15698. Policía Federal. Dice que es mi aspecto de malandro. Me está medretando mis derechos. Es discriminatorio. Claro. Se pide una simple revisión. Me están pidiendo una revisión estos oficiales, pero de la nada me están parando. Ya escuchan cuál es el argumento, el por qué me están parando. Porque tengo aspecto de malandro. Mira cómo se hace tatuado. ¿Y eso qué? Es discriminatorio. Tú sabes que las leyes de aquí es discriminatorio. Que me indiscrimines por mis perforaciones y por mis tatuajes. ¿Lo sabías? Sí sabía también que nosotros le hicimos una revisión. En algún momento te faltamos el respeto. Sí, me están faltando el respeto por el hecho de pararme en vía pública, en lo que es mi libre tránsito, del cual también es mi derecho. Y de la nada me están parando estos oficiales. De la nada. De la nada me están parando. Este oficial me pide que una revisión de la nada. Me pide y me pregunta que de dónde vengo, hacia dónde me dirijo. Cosa que no le interesa. Eso no tiene nada que ver con su trabajo. Y pues bueno, ahí los tienen. Dice que tengo aspecto de malandro, cuando a los verdaderos malandros les corren. Son julianes les corren. Ahí tienen la policía federal. Bien. Garal. Abone.